Hola, feliz mañana para todos. Bueno, comentarles un poquito acerca de las bajas que tiene o que ya está empezando a presentar el equipo Alianza Petrolera. Pues gracias a esta campaña que se realizó en el semestre anterior al 2021, una excelente campaña por parte del director técnico Uber Poder, quien también renueva para continuar trabajando con el equipo Alianza Petrolera. Bajas como David Cooperman, Bayron Garcés, Clayder Alzate, Juan David Vélez. Bueno, son bajas importantes porque cada uno representó y cada uno aportó a esa gran clasificación del equipo Alianza Petrolera y obviamente a no desmeritar el trabajo que hicieron los demás compañeros. En este caso se quedarán con nosotros también John, el Mágico Pérez, uno de los importantes fichajes por parte del equipo Alianza Petrolera y por supuesto de su director técnico. Enviarles la mejor suerte, sabemos y estamos atentos a que llegan tres jugadores más al equipo Alianza Petrolera. Estamos a la espera de toda la información y pues obviamente de los exámenes que vienen presentando los jugadores del equipo Alianza Petrolera que empezaron el día de ayer, 3 de enero. Ya por ahí vimos algunos, ya vimos a Guevara, vimos también a Sebastián. Bueno, vimos a algunos jugadores que también ya están entrando ya en el tema de la competencia y alistándose para iniciar sus entrenamientos. Así que muy atentos a lo que viene para el equipo Alianza Petrolera que sabemos que este semestre también dejará muy en alto al equipo petrolero.